Bueno gente, esta es la segunda parte del video de ayer. Como pueden ver, hoy vamos a hacer el juego de la silla. Bueno gente, ahora vamos a seguir con la dinámica de darle vuelta alrededor a la silla. Y el que se quede sin sentarse, una penitencia. ¿Para ir aliando o vas a ir a participar? No, vas aliando, vas aliando, es más fácil, es más divertido. Y así el que salga, por ejemplo, se da la vuelta y pausa el video. Entonces no, no, los tienen que estar viendo. Está muy cerca la silla, chévere. No, voy saliendo. No, voy saliendo. ¿Vas saliendo? No, es que el último no es el ganador. ¿El ganador? No, es que vaya a darme. Bueno gente, hoy sí comenzamos. Van a hacer el juego de la silla. El que se quede sin silla, le va a tocar hacer un reto. Así que comencemos. ¡Ven! Pasa rápido, pasa rápido, pasa rápido. ¡Ay, te providing! ¡Ven! ¡Muy adelante! ¡Gracias! le va a tocar bailar va pongale una música que quiera bailar a ella que le guste no puedo bailar sigan jugando los tres mejor y que el que le vuelva a tocar que haga otro reto para que quede la nena va nena, vas a bailar ya que no quiere bailar tiene que comer esta manzana una manzana se va a comer ahorita no le tiene vamos a bailar va a poder bailar no de ganada para bailar bueno gente ahí está ya la muchacha ya cumpliendo el reto ya pues ya está mira amigos todo eso lo hacemos para que lo sigan dale like mira amigos ni podemos bailar pero lo hacemos todo para que lo sigan dale like va pues va pues comienza y dale like para bailar para bailar de vuelta a dar la vuelta a dar la vuelta va que me hacen tanto mal ve porque tu te atreques venena de mi jugaste con mi amor de ella de mi pero es que bailen madre que vamos bailando no jajaja se solto la nena jajaja baila quienes baila no 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 ¿Y por qué te le va a tocar bailar? Yo bailo ¿A qué le va a tocar bailar? Espérate Alejo, va a bailar Ahí en frente baila, en frente a la silla ¡Vamos! Que baile, que baile, la música de la silla Un perreo sucio va a bailar ¿Qué música deberías que te pongamos? Cualquiera y todo el mundo No, no nena, es que tiene que bailar el sol El sol Después van a bailar todos Si perdés, vas a vos Tienes que perder Usted tiene que bailar ¿Tienes una cumbia cualquiera? No están ahí Cumbia reggaeton No, cumbia que estamos escuchando cumbia Ahí está Poner El niño hasta no quiere bailar No han puesto música Poner una Un momento Si estás grabando Si estás grabando Papi Baila Dale, moverse Dale, dale Baila, hambre Si nieve al éxito Dale Así es Enseñale Alison Enseñale Enseñale Alison Enseñale Alison Vamos a ver Ahí está Maribel Guardia Ya estuvo Baila No, ya estuvo Ahí tenemos un buen total No, ya está No, ya está No, ya está Hay que darle más despacio A la vuelta O muy rápido Pero bailen Yo aquí No, ya está Vos poneste ahí Para que vayamos de parejo Ahí, y este aquí Y aquí Va Y la música Los pivinos Jajaja Te rayó el disco Jajaja No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero no, no voltees a ver No, no Porque no los mire Es que despacio, pero baile Baila Alison Baila Alison Baila Alison Baila Alison Baila Baila Hacete más atrás Más atrás Más para atrás ahí ahí está más atrás ahí se emociona y se viene para el frente va y ya está ya lo cumplió y ya está nada que deje de ti te voy a hacer famosa va bailando y dando vueltas la bota pone la bota la bota no te olvides bailando la que baila es casi por rayos dale volumen la que te cae en el tubo la vuelta la vuelta un garote un garote ahí está es el 15 de septiembre la vuelta no vas a perder la vuelta el palo lejos va a traerle sacaron el paso prohibido de vuelta ponerle una música ahora que así tiene que bailar si digo si, otra cosa es otro reto no bailar bailas y no nada te va a costar como que bailas para tiktok yo te voy a enseñar tienes que aprender cual te pongo? mira todos los comentarios alguna musica? alguna musica? cualquiera? yo bailare yo la voy a bailar dejalo que baile Lali para que baila 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 hace algo hace algo cualquier cosa quitate la camisa ya es por ultimo no mi camisa tenes que bailar o bailar ahi me voy tu haces cosas el reto vaya a ver mejor Alex mira calcadilla no me quedo no 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 voy a eliminar vale no yo consigo una quita que me lleva donde quiera no puede nada señorita a la orden bueno gente este ha sido el final del video espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like